A Federico Versos gítanos se apagan en caballos de larga crin Ahí prepárate Federico porque te vas a morir El pobre republicano corre asustado sin fin Ha caído Barcelona, las estrellas deben sufrir Miró con lágrimas al verdugo que empuñaba su fusil Ahí prepárate Federico porque te vas a morir No florecen los naranjos, se seca el Guadalquivir Arde tierra sevillana entre bayoneta y marfil La pobre gitanilla tiembla y deja de sonreír Ahí prepárate Federico porque te vas a morir La parada aplasta la hierba y se acuertera en Madrid El duero seca las uvas, los olivos y el maíz Escama del rey de Harlem, a Salellas y Carmín Ahí prepárate Federico porque te vas a morir Por las calles de Pamplona, los toros andan a rugir A la sombra de los cóldores mueren a que ha resfrido Y el hijo de la granada, tinto de los hijos mil Ahí prepárate Federico porque te vas a morir Y el hijo de la granada, tinto de los hijos mil Y el hijo de la granada, tinto de los hijos mil Y el hijo de la granada, tinto de los hijos mil